Se siente Hijo de su madre Aquí cambió la temperatura Espero Espero Que hayas descansado Tres Dos Uno A todo lo que se encuentra aquí Quieres que me vaya No Eres un hombre No 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 Necesitas ayuda ¿Quieres que me vaya? ¿Por qué quieres que me vaya? Tú no eres la mujer que me respondió ahorita Tú eres un hombre, ya te escuché ¿Por qué quieres que me vaya? ¿Es tan poderoso para correrme de aquí? ¡Corre! Dices que sí eres poderoso Te ordeno que te manifiestes Manifiestate aquí Si eres tan fuerte Arrástrame, sácame de aquí No importa que sea el último que haga Pero manifiestate No importa que sea el último que haga En este cuarto la temperatura es friísima. Gracias. 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 3, 2, 1, 0. Cuidado con los oídos. Acércate a mí, estoy con la luz apagada. Si te crees tan fuerte en la oscuridad, te reto a que te acerques. Sí, que ya no es la mujer que estaba aquí. Sé que es otra cosa, pero te reto a que te acerques a mí. Tócame, arrastrame si eres tan fuerte. Gracias. 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 Estoy aquí con la luz apagada. Acércate. Rey de las tinieblas, Rey de la oscuridad, acércate si eres tú. Te ordeno que te manifiestes en nombre de Cristo Rey. Gracias. 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 Si estás aquí, acércate. Salmo 91. El que habita el abrigo mío, el altísimo va a morar abajo la sombra de lo omnipotente, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios, en quien confiaré Él te librará del Dios al cazador De la peste de... ...nos te cubrirá Y debajo de sus alas estás seguro Escudo y alarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que huela de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad en medio que la destruya Caerá el mil a tu lado Y desmila tu diestra Más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es esperanza al altísimo por tu habitación No te dará ningún mal Ni plaga tocará tu morada Cerca de ti Que te guarde todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece con ninguna piedra Sobre el león y a spit pisarás Hallarás el cachorrón del león Y el cachorro del dragón Por en cuanto a mí ha puesto su amor También yo lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo lo respetaré Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Lo glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén Si estás aquí Acércate Estamos tú y yo solos en la oscuridad En nombre de Cristo Rey Te ordeno que te manifiestes Muchas gracias Gracias. Ya ven Sé que estás aquí Y que estás molesto Porque estoy aquí Huele como a pólvora Es extraño Escuché como un niño Juan Galván Estamos en Texas Recuerda que aquí no podemos hacer mucho Se molesta Por eso estoy hablando En voz baja Espero me disculpen Pero les voy a hacer claro Estoy sudando Siento una opresión en mi pecho Siento el pecho así como que me lo estuvieran presionando Y escucho como Lamentos de niños No quiero estarme Sugestionando pero yo escuche niños Y No quiero estar aquí En Río Grande, Río Grande City. No sé si.